¿Qué onda con YouTube? ¿Cómo están? Soy Ale, es un gusto poder verlos. Sí, sé lo que están pensando. Güey, otra vez, no me jodas, te desapareciste, fue segunda vez. Sí, un mes ya, o creo que más de un mes, no me acuerdo, pero tranquilos, que hay una explicación. Y tiene que ver con el hecho de que se los esté comunicando de esta forma y no por texto como normalmente lo hago. Sin mencionar que mi voz la pensaba guardar para el especial de 300 subs, pero bueno, se arruinó la sorpresa. Pero bueno, las circunstancias me obligaron, por así decirlo. Pues creo que todos sabemos lo que está pasando en el mundo con la pandemia del coronavirus. Pero tranquilos, no se alteren, no me dio coronavirus ni nada por el estilo. Esto va con respecto al tema de las clases. Verán, en otros países se recurrió a cancelar las clases y dejar las cosas así. Pero en mi país, acá en Guatemala, al igual que en otros países, se suspendieron las clases, salvo que siempre estamos trabajando. Así es, estoy siendo víctima de las clases online y por eso no he tenido tiempo para editar. Y sé que ustedes dirán, bueno Ale, de seguro tienes tiempo libre, ¿por qué no lo usas para editar? ¿Tiempo libre? Sí, claro. Nos están mandando un chingo de archivos para trabajar. Solo miren esta fucking biblioteca y no exagero cuando les digo que cada archivo tiene un mínimo de 10 páginas. Y había más, ¿eh? Pero los voy borrando conforme avanzo, porque de lo contrario siento que nunca los termino. Y eso que envían todo eso cada semana. Y por desgracia editar un video me quita como mínimo entre 5 y 6 horas y con suerte tengo 3 horas de descanso al día. Y a veces ni eso, porque salgo a ver si consigo materiales. Ya ven que ahora todo está cerrado por la cuarentena. Ah. Saben, sinceramente me da rabia. Más porque últimamente le he estado echando un ojo a la comunidad. Y he visto como los demás youtubers como Copa, Johan Palacios, Reina Kiara, Kayon Series y otros más están aprovechando el tiempo en cuarentena. Me enoja saber que yo tengo que ser la excepción por esa pinche tarea. Y encima me puse a pensar que me iba a desaparecer sin que ustedes supieran nada del por qué. Así que aproveché que tenía un par de horas libres y edité esto. Creo que es más fácil usar mi voz que poner texto. Además que así puedo expresarme de mejor manera. Me di cuenta de esto porque mientras termino de editar ya pasaron menos de 2 horas. Por eso en una idea de último minuto quería proponerles algo. Para que mi canal no se quede estancado como ya hace un tiempo y para que ustedes no me olviden. Les propongo pausar mi serie, al menos hasta que termine la cuarentena en mi país. Porque hasta entonces voy a estar muy cargado de tareas y trabajos. Y para mientras podría hacer videos como este, ya saben, hablando sobre algún tema. De esa forma permaneceré activo aprovechando el poco tiempo que me queda por las tareas. Pero esto lo voy a dejar a decisión suya. Así que dejen en los comentarios si les parece buena idea que haga esto. Si la mayoría está de acuerdo, pues aunque sea una vez a la semana subiré video. Y si no, pues no me quedará más que desaparecerme de YouTube por tiempo indefinido. Como ya les dije, es su decisión. Ahora sí. Hasta la próxima.